Con los cupidos Lunes, principio de semana, principio de semana No voy a trabajar, no voy a trabajar Marte, si te casas en Dicenbarkes, ¿pa' qué voy a arriesgarme? No voy a trabajar, no voy a trabajar Piérgoles, se casa en la patrona, ¡ay, qué pachagona! No voy a trabajar, no voy a trabajar Jueves, estoy muy desvelado, me siento hasta mareado No voy a trabajar, no voy a trabajar Así donde un bandaco, saco, saco, sabaré Sabaré que va cantando con su triqui-triqui-tran Con su triqui-triqui-triqui-tran Así donde un bandaco, saco, saco, sabaré Sabaré que va cantando con su triqui-triqui-tran Este ritmo sabrosito que lo bailas tocadito Sobre el set de trinquito para atrás o del ladito Solo acompañadito, no te pares en un ratito Tienes que bailar bonito Cadera, múvete ya, saca la vuelta Cadera, múvete ya, saca la vuelta Cadera, múvete ya, saca la vuelta ¡Cuelos chupidos! ¡Ca, sa! Viernes Viernes, jueves Jesucristo ¿Dónde se ha visto? No voy a trabajar 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 Sábado Trabajo mediodía Por mediodía No voy a trabajar 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 Domingo Día de descanso Bien merecido No voy a trabajar Así donde un banda Cosa, 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 sabaré Sabaré que va cantando Con su tiqui-tiqui-tá Con su tiqui-tiqui-tiqui-tá Así donde un banda Cosa, 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 sabaré Sabaré que va cantando Con su tiqui-tiqui-tá Ese ritmo sabrosito Que lo bailas tocadito Solo el sitio de brinquito Para atrás o del ladito Solo un acompañadito No te pares en un ratito Tienes que bailar bonito Cadera Mévete ya, saca la vuelta 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 Con su tiqui-tái Zau, zau 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 Gracias.